Porque aquí le van las declaraciones de la gaviota, de Angélica Rivera, que por cierto, mis declaraciones, mis mentadas de madre de ayer, por ahí me las encontré en varios medios de comunicación independientes, que no sé si lo que buscaban era replicar mi mentada de madre, porque estaban de acuerdo con mis mentadas de madre para la gaviota, o de plano querían balconearme. Pero, cabrones, por lo menos digan, ¿en qué programa? En Sin Censura con Vicente Serrano, ¿eh? Bueno, ahí les va. Hijo de la chingada. Dice Angélica Rivera que el DIF que deja, así como Peña Nieto, ¿no? México está mejor que hace seis años, o sea que es Juan Camaney. Dice Angélica Rivera, la gaviota, que el DIF es más fuerte, grande y moderna. Ayer, le mentaba a la madre por decir que había sido un honor trabajar para los mexicanos, y yo preguntaba si se había llevado su laptop para trabajar por los mexicanos en París, Francia, en donde la agarraron, en uno de los restaurantes más exclusivos, ahí cerca de Champs-Élysées. Bueno, le leo de la jornada, y con información de Cubo Noticias. El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, es hoy. Escuchen bien. Fuerte, grande, moderno y sobre todo mucho más cercano a la gente. Si me permiten, por favor, y nuestras invitadas especiales no se agüitan. Primera dama, ¿por qué no va derechito a chingar a su madre? La están esperando en Oaxaca, en Chiapas, los del multifamiliar de Tlalpan, que todavía siguen esperando que les ayuden a reconstruir sus casitas. La siguen esperando porque es muy cercana a la gente, dice Angélica Rivera. La siguen esperando en esas escuelas en donde los niños no tienen, no tienen escuela. Están al aire libre porque no les han reconstruido sus escuelas. ¿En dónde está el DIF? ¿Cuántos camiones, señora, hija de la grandísima Virgen de Guadalupe, cuántos camiones ayudó usted a llenar, a cargar? Así como lo hicimos muchos voluntarios. Porque además, déjenme con autoridad moral decirlo, nosotros sí nos partimos la madre. Nosotros sí llevamos ayuda desde Estados Unidos para los damnificados. Es más, le perdono lo que quiera, Angélica Rivera, si nos ayuda a determinar en dónde quedó el dinero que donó la comunidad internacional y cómo se distribuyó. Se va a cumplir ya un año, 12 meses, desde el último sismo, el del 19 de septiembre. Y a muchos mexicanos nos queda la duda si se entregó el dinero a los damnificados. Y muchos dirán, no es trabajo de la señora Angélica Rivera. Pues que mejor se calle, cabrón. ¿Cómo que el DIF es hoy más fuerte, grande, moderno y sobre todo mucho más cercano a la gente? Así lo dijo Angélica Rivera de Peña, presidenta del consejo consultivo de ese organismo en su visita a la capital de Puebla para inaugurar el Centro de Atención Integral para Personas con Discapacidad Visual del Estado. Definió al DIF como la institución más grande de asistencia social en México para las personas con discapacidad y destacó la encomienda del presidente Enrique Peña Nieto. Dijo, nos pidió trabajar unidos por las personas con discapacidad y juntos hemos cumplido ese compromiso. Ah, ya entendí. ¿Cómo ha andado tan en chinga la pobre mujer? Es que tuvo que irse de vacaciones para relajarse un poco. Es que esta madre estresa mucho y se fue a París a respirar aire puro. Digo, no es secreto que la capital mexicana está llena de smog. Se fue a respirar aire puro a París con sus gaviotitas. Ya voy entendiendo, ya voy entendiendo. Mi esposo dijo, el presidente de la república está muy orgulloso de todo el sistema DIF, de que hayamos logrado estos resultados tan importantes. Servir y trabajar por la gente de nuestro país al lado de mi esposo ha sido un gran honor para mí y una experiencia maravillosa. Espero que se le haya echado a perder el desayuno y que haya escupido el café con las declaraciones de esta mujer.